Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, depende del lugar donde usted en estos momentos nos esté observando y escuchando. Le saluda el periodista Alex Epinal desde la redacción de El Diario Digital, el reportero Honduras, el nuevo concepto en periodismo digital. Encuéntrenos en nuestra dirección web, el reportero.hn. Y de inmediato nos vamos con las noticias desde la ciudad de Tegucigalpa. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, dentro de las acciones policiales ejecutadas en las últimas horas, reportó la detención de un ciudadano por suponerlo responsable de los delitos de lesiones imprudentes, daño a la propiedad y conducción temeraria. Los agentes de vialidad remitieron el expediente judicial del sospechoso, ya que en horas tempranas impactó en tres viviendas, lo que ocasionó lesiones imprudentes en seis personas. Se trata de un comerciante de 39 años de edad, originario y residente en la colonia Villanueva de la ciudad de Tegucigalpa. El informe preliminar indica que el individuo se conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y a exceso de velocidad, por lo que de manera inesperada impactó brutalmente contra las tres viviendas. Y continuamos en el campo nacional, mediante patrullaje móvil, funcionarios policiales asignados a la Jefatura Municipal de Bonito Oriental en el departamento de Colón, decomisaron una motocicleta y varias armas de fuego. La acción fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas. El reporte policial indica que un sujeto que se dio a la fuga se conducía a bordo de una motocicleta en la que transportaba armas de fuego. Y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizó el decomiso de 79 licencias de conducir, mismas que en su mayoría eran de jóvenes que conducían bajo la ingesta del alcohol y a exceso de velocidad. De la misma manera, un total de 11 informes fueron remitidos a la Fiscalía de turno por conducción temeraria de participantes en accidentes de tránsito. Según lo establece el artículo 1 de la Ley de Penalización a la Embriaguez Habitual, al infractor se le sancionará con una multa de medio salario mínimo a un salario y suspensión de la licencia de conducir por seis meses la primera vez. Y la reincidencia se castigará con una multa de un salario mínimo a tres, así como la cancelación de la licencia de conducir por un año o definitivamente según sea el caso. Y en el estado del tiempo, los vientos acelerados del norte continuarán transportando humedad del Mar Caribe al territorio hondureño, produciendo precipitaciones débiles dispersas en las regiones norte-oriental, central y occidental. Sobre las regiones suroccidental y sur, se mantienen las condiciones secas. La fase de la luna para este día es cuarto creciente, oleaje en el litoral Caribe de uno a tres pies y en el Golfo de Fonseca de uno a tres pies. Y el hijo y jefe de campaña de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, Héctor Zelaya, manifestó que los temas prioritarios a tratar por el próximo gobierno son la deuda externa, la empresa nacional de energía eléctrica y la reactivación económica. Además, indicó que pedirá la Comisión Internacional contra la Corrupción y eso constituirá su primera decisión. Hace 15 días que ganamos las elecciones y en ese tiempo hemos sostenido más de 50 reuniones con todos los sectores sociales. Nos hacen falta algunos, pero en el tema económico, de banca nacional, en el sector empresarial y algunas organizaciones multilaterales, ya hemos tenido algunos avances, manifestó Zelaya. Y el miembro de la Comisión de Transición del próximo gobierno, Pedro Barquero, aseguró que todos los contratos que ha firmado la actual administración y que vayan en contra de los intereses del país, serán revisados y modificados, entre estos el de Palmerola. Definitivamente que sí, todos estos contratos deben ser revisados y tenemos que asegurarnos que los contratos reciban muchos de ellos modificaciones para que sean contratos a favor del pueblo hondureño y a favor de las finanzas públicas y no en contra, mencionó Barquero. Ahora nos vamos al campo internacional. Estados Unidos calificó a Taiwán como un socio democrático confiable y lamentó el anuncio de Nicaragua de romper relaciones diplomáticas con el gobierno taiwanés. El anuncio del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de romper relaciones diplomáticas con Taiwán fue criticado el viernes por la administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Taiwán es un socio democrático de ideas afines, un socio firme y amigo de los países de la región, respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a una pregunta en la rueda de prensa diaria. Y la presidenta Kamala Harris anunció el lunes nuevos compromisos de inversión privada en Centroamérica por un valor de 1.200 millones de dólares en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard dentro de su plan para atajar las causas económicas y sociales de la migración a Estados Unidos. Las nuevas inversiones son parte de la llamada a la acción, según un comunicado de la oficina de la vicepresidenta que Harris lanzó en mayo de este año con el objetivo de mejorar la situación económica y generar empleo en la región a través de la colaboración en el sector privado. Y por último, una serie de tornados fuera de temporada dejó muertos, heridos y desaparecidos en varios estados, mientras continúan buscando sobrevivientes, esto allá en Estados Unidos. La cifra de muertos aumentó el domingo a causa de una serie de tornados fuera de temporada en Estados Unidos, que azotaron seis estados el viernes por la noche, incluso cuando un funcionario de emergencia expresó su esperanza de que se encontraran más sobrevivientes. En total, cuatro tornados azotaron la región del centro de Estados Unidos, entre ellos Kentucky, Tennessee, Missouri e Illinois. Uno de los tornados recorrió unos 322 kilómetros, una extensa trayectoria poco común. Y así hemos llegado al final de la presente emisión de Sinfo Noticias a través de nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Recuerde visitar nuestro diario digital, El Reportero punto HN. Síganos en nuestra dirección web, www.elreportero punto HN. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Y también síganos en nuestras diferentes plataformas digitales. En el Twitter puede encontrarnos como El Reportero HN. Síganos también en Facebook como El Reportero HN Oficial y en el Instagram como El Reportero HN. Muchas gracias. Soy el periodista Alex Epinal. Estamos saludándoles desde la ciudad de Tegucigalpa. No se olviden esperar nuestros próximos noticieros aquí en El Reportero Honduras. Hasta pronto.